¿Pensabas que cada vez que sientes picor tienes un parásito en la piel? Pues no, hay personas que pueden sentir irritación y no tener nada, y hasta sufrir una parasitosis imaginaria. Las parasitosis imaginarias fueron descritas a principios del siglo XIX, cuando se las relacionó con la aracnofobia, es decir, con el miedo desaforado a las arañas o a los insectos en general. Un miedo irracional, obsesivo y angustioso que puede requerir ayuda psiquiátrica para superarlo. Bajo el término parasitosis imaginaria, se describen enfermedades de la piel en que un paciente está convencido de estar infestado de ácaros, piojos, pulgas, arañas, gusanos o animales similares, sin en realidad estarlo. Cuando el médico ha descartado la presencia de animal alguno, se puede diagnosticar una parasitosis imaginaria. La enfermedad se asocia a una situación de estrés grave o a una enfermedad mental. Entonces, el tratamiento ha de ser psiquiátrico. Muchas personas tienen pequeñas llagas que ellos mismos se han hecho hurgando bajo la piel. A veces incluso aportan la prueba en una caja de cerillas. Es muy difícil convencer al paciente de que el parásito solo está en su cabeza y de que los síntomas que presenta o son el efecto de otra enfermedad o son una enfermedad imaginaria. En algunas ocasiones esta infección imaginaria la presentan dos o más miembros de la familia. Los médicos llaman estos casos lo cura a dos. ¿Qué medidas tomar frente a una parasitosis imaginaria? Una vez descartada la presencia de insectos o de ácaros, las soluciones que se pueden aplicar son tres. Puede tratarse de una irritación debida a deshidratación de la piel. En segundo lugar, puede tratarse de una reacción alérgica exacerbada por el uso de determinadas ropas sintéticas o bien perfumes, jabones y detergentes que nos irritan la piel. En otros casos, algunas enfermedades o adicciones, como a la cocaína, pueden producir los mismos síntomas. Así, si alguien tiene miedo a las arañas y nada justifica sus picores, podría padecer una enfermedad imaginaria.